Yo no sé lo que me pasa El algo me está fallando Me siento desesperado Y a veces no sé lo entrando Tal vez a veces no sé Que ya me alentan buscando Si el camino al dinero Me arruineme otra botella Ya sabes si yo no pago La muerte es una buena Porque he tirado un contacto Quiero casarme con ella Si ya me da miedo Que voy de hecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quieren que se acerro Y así no lo salvo al mundo Y ser para siempre eterno Y así no lo salvo al mío 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 Y ya se va a estar cansando, la arández que yo me muera Caiga, respira en su brazo